Guatevisión, lo mejor que eres, Guatevisión, Guatevisión, lo mejor que eres, Guatevisión. Muy buenas tardes amigos televidentes, condiciones del clima para este día martes sobre el territorio guatemalteco, donde tenemos ingreso de viento norte bastante débil, podríamos tener hacia el final de la tarde o comienzo de la noche, según clima y alguna presencia de lluvia sobre la franja transversal del norte, el departamento de Izabal y de Petén, cielos completamente espejados sobre la ciudad de Guatemala, costa sur, parcialmente anulado para el departamento de Huehuetenango y Quiché, y los departamentos situados en el oriente, las temperaturas máximas y mínimas, meseta central y occidental, esta noche bastante fresco en Quetzaltenango, con una mínima de 7, al igual que San Marcos, 13 en Zacatepeque, 11 en el departamento de Chimaltenango, 8 para Zololá, 13 para Ciudad de Guatemala, vamos a tener una temperatura de 8 grados para el departamento de Totonicapán. La costa sur se mantendrá con temperatura al mediodía entre los 32 a 35 grados centígrados, esto en Retaruleu, Xuchitepeque y Escuintla, mientras que el departamento de Santa Rosa se mantendrá entre los 17 a los 29 grados. En el oriente el progreso sube a los 28, Chiquimula y Zacapa a los 29, Jalapa podría subir a los 23 grados, el departamento de Jutiapa podría subir a los 28, en el norte Petén con 29, Quiché entre los 9 a los 19 grados, Alta Verapaz entre los 13 a los 19, Baja Verapaz con una máxima de 20 y el departamento de Izabal con una máxima de 27 grados centígrados. El pronóstico del clima para los siguientes tres días, del miércoles al viernes sobre Ciudad de Guatemala, cielos completamente despejados, la temperatura al mediodía entre los 22 a 23 grados centígrados, con luz solar esta tarde que podríamos tener hasta las 17 horas con 30 minutos. Nos vemos en la segunda emisión de Noticiero Guatevisión a las 18 horas. Gracias Marisol y continuamos a esta hora haciendo un nuevo enlace con nuestro compañero Alberto Cardona, quien nos explica de los sucesos que se han registrado en esta jornada de este martes 26 de diciembre. Iniciamos y lo hacemos en Chinauta, Alberto, donde tremendo susto vivieron vecinos, precisamente cuando se percataron de que tres presuntos pandilleros llegaron, ingresaron bruscamente a la vivienda de una mujer a quien, por supuesto, la tomaron como rey. Además, ingresó a la fuerza a su vivienda, se escondieron de la policía, que ingresaron con armas para someter al orden a los pandilleros. Pero cuéntanos tú de este suceso en Chinauta, Alberto. Bueno, Diana, te puedo comentar que las autoridades de la Policía Nacional Civil, específicamente la sección antimara de la PNC, pues tenían información que 13 pandilleros de la mara salvatrucha tenían previsto asesinar a un familiar de un vendedor de la economía informal que se ubica en el sector de Chinautla. Estos pandilleros fueron perseguidos por varias cuadras por los elementos de la Policía Nacional Civil con armas en mano. La PNC los persiguió por lo menos entre cinco a seis minutos. Ellos aprovechan la hora y el día, claro y exacto, para ingresar a una vivienda de una señora que se dedicaba a la venta de pan en ese sector. La señora, al momento que abre las puertas de su vivienda, pues ingresan los tres pandilleros y sin mediar palabra ingresan hasta el segundo nivel de esta vivienda que se ubica en Chinautla. En ese sector los pandilleros toman de rehén a la mujer de 42 años de edad, quien por medidas de seguridad, pues no se da a conocer información del nombre de la persona que tomaron de rehén por medidas de seguridad de la mujer. Lo que nos informaron las autoridades de PNC, que luego de permanecer la mujer más de tres horas, se ingresaron por los techos elementos del grupo de acción rápida, mejor conocidas como hogar, y ingresaron en una de las puertas, rompiendo esta puerta, y así rescatando sana y salva a esta mujer que fue trasladada hacia un centro asistencial presentando shock nervioso porque había sido tomada de rehén por estos pandilleros que querían escapar de las fuerzas de seguridad. Los pandilleros fueron trasladados bajo fuertes medidas de prisión hacia la Torre de Tribunales. El Ministerio Público y Policía Nacional Civil presentaron las pruebas correspondientes y se nos ha comentado que ya fueron enviados hacia el Centro Preventivo de Hombres de la Zona 18, Diana. Alberto, pero además se reporta la captura por parte de las fuerzas de seguridad de un peligroso pandillero internacional. ¿De quién se trata? Al parecer es de un integrante de la Mara Salvatrucha, pero eres tú quien tiene más detalles. Como alias El Bestia, ha sido identificado este pandillero de la Mara Salvatrucha que según la información que nos brindó la sección Panda de la Policía Nacional Civil era un peligroso pandillero buscado, no solo en Guatemala, sino a nivel centroamericano. Es de origen salvadoreño, es integrante de la Mara Salvatrucha y acá en Guatemala había ingresado hace ocho meses. Se ubicaba en distintos sectores, se ubicaba en la Zona 10, se ubicaba también en Misco, en Zona 14, en la Zona 8, en los alrededores de la Calzada Roosevelt, se escondían diferentes sectores para no ser capturado por las fuerzas de seguridad. Dentro del análisis de riesgo que manejan las fuerzas policíacas, destaca que este pandillero, alias El Bestia, pues era el pandillero responsable de planificar, organizar y ejecutar los hechos armados en contra de todos aquellos pilotos que se negaban a pagar las extorsiones durante este año. Durante este año, este pandillero, pues recibió más de 6 millones de quetzales producto de las extorsiones que cobraban en distintos sectores, no solo a comerciantes, sino también a taxistas y a pilotos de buses urbanos y extraurbanos. Ya ha sido trasladado también bajo fuertes medidas de seguridad hacia el centro carcelario, mejor conocido como el Boquerón, donde guardan prisión los integrantes de esta estructura criminal de la Mara Salvatrucha. Durante estos ocho meses que permaneció en Ciudad Capital, también es el responsable del cobro de cantidades variadas de dinero en bancos del sistema, tanto nacionales como a nivel internacional. Millones de quetzales durante el año. Gracias, Alberto, por habernos ampliado esta información respecto a esta captura de este peligroso pandillero. Pero además, una pareja de novios fue capturada por la PNC ya que tenían previsto asesinar a un taxista. ¿Cuál es la información, Alberto? En horas de la madrugada fueron alertados varios elementos de la Policía Nacional Civil, específicamente de la sección motorizada, mejor conocidos como Lobos, donde recibieron la alerta que una pareja de novios que caminaba por ese sector agarrados de la mano en su mochila, en una mochila que trasladaba la mujer que ustedes observan en pantalla, que fue trasladada también bajo fuertes medidas de seguridad hacia la Torre de Tribunales, tenían previsto asesinar a un taxista. Un taxista que se había negado a pagar la extorsión producto del pago que se entregan diariamente taxistas en los sectores como el Trébol y la Calzada Roosevelt. Estos dos pandilleros pues son integrantes del Barrio 18 y tenían un listado de personas que tenían que ser asesinadas, no solo taxistas, sino también vendedores de distintos productos que circulan por los sectores del Centro Histórico y también de la Calzada Roosevelt. Fueron trasladados, como repito, a esta pareja de novios bajo fuertes medidas de seguridad. La mujer ya fue trasladada e ingresada hacia el centro carcelario mejor conocido como Santa Teresa en la zona 18 y el hombre pues ya ha sido trasladado también al Centro Preventivo de Hombres también en la zona 18. Son responsables responsables por varios delitos, principalmente por la portación ilegal de arma de fuego y también por el delito de asesinato. Tenían previsto asesinar, como repito, a un taxista, pero la pronta intervención de las fuerzas de seguridad capturó a este pandiero. Hay que recordar que durante el día 24 a la fecha 24 de diciembre, hoy 26 de diciembre, han sido capturados más de 80 personas responsables del cobro de extorsiones integrantes tanto de la Mara Salvatrucha como de la pandilla 18. Diana. Escuchamos entonces tu reporte y sobre todo durante la jornada se han registrado estas últimas seis capturas y por supuesto nosotros estaremos al tanto de más información relacionada a los sucesos que marcan la jornada. De momento pasamos rápidamente a otros temas. Gracias Alberto. Y durante el 24 y 25 de diciembre, Provial informó que hubo una reducción de accidentes viales en comparación a las festividades navideñas en el año 2016. De acuerdo Provial en los últimos dos días, este año hubo cinco accidentes de tránsito. En los incidentes, tres personas resultaron con heridas leves y ninguna falleció. Mientras que en el año 2016 se registraron siete percances viales. Cinco personas fallecieron en un total de 35 resultaron heridas. Y preste mucha atención porque a partir de este martes 26 hasta el próximo lunes 1 de enero del próximo año no se habilitarán carriles reversibles en la ciudad de Guatemala. Así lo dio a conocer a Milcar Montejo, intendente de la Policía Municipal de Tránsito de la capital. Esta medida se debe a que durante las semanas se prevé una disminución en el número de vehículos que circulan en este sector. Se habilitarán de nuevo el próximo martes 2 de enero del año 2018. La misma medida que tomó la Comuna de Guatemala han tomado los municipios de Misco y de Villanueva.